Estamos en vivo y a todo color. No está hablando de eso nada más. Está hablando de todo México, cabrón. Ok. Estos chamacos están pegados. Se están pegando. Tienen hasta una canción con Grupo Frontera. ¿Con qué? Coño, pues están buenos entonces. Le meten. Pues qué pasa. Es que el boom de ellos, obviamente van a tener entrevistas y qué sé yo. Ellos fueron a la Ciudad de México y le hicieron una entrevista. Y le preguntaron, ¿qué te parece la Ciudad de México? Y está, o sea, la hermana es la vocalista, la que escribe las canciones. Y los hermanos son los que son coristas y los siguen a ella y qué sé yo. Ella empieza y ella dice, pues fíjate, me gusta. Pero lo que no me gusta es el ruido de carro y el bullicio de noche. Pero fíjate, está bonito. Le pasan el micrófono al hermano. Y el hermano dice, ah, de verdad que no me gusta la comida. No, no sé, como que allá en Washington le añaden mejor sazón que si esto. Allá en Washington. En Washington, cabrón. Permiso. Permiso. Y cabrón. Ese es esta maricaniza. Sí, papi. No, que me gusta más allá porque es que allá le añaden más sazón. Se lo pasa al otro hermano. El hermano dice, es verdad, la comida no me gusta. Es que yo soy frágil. A mí me gusta el chicken. El chicken. Entonces, para hacer lo peor, ellos van a un, o sea, a una taquería así local. Que están sirviendo tacos en la calle. ¿El mismo contenido? O sea, el mismo flow, sí. No, no, digo que si esto es en el mismo contenido. No, no, está en la entrevista. Y después pasó que ellos se fueron y grabaron como que ellos yendo a una taquería. Ok. Y entonces, en México hay una tradición que yo me vine a enterar, como quien dice ayer, que te sirven el refresco en una bolsa de plástico. Ajá. Y te ponen un sorbeto. Sí. Y eso les pareció a ellos raro. Ella montó una cara y hace como que. Y le señalan la cara al hermano y el hermano hace como que. Carajo esto. Y se fue. El chiste es que ellos se fueron súper viral y todo México le cayó encima. Que se quede bueno. Que bueno. Ahí sí. Y con razón, con razón le cayeron. Exacto. Le cayeron encima. Y yo creo que están a punto de cancelación porque es que le están cayendo encima de que. Por buscar atención porque eso es algo, cabrón. Tú vas a un país, vas a ver un montón de cosas raras que para lo mejor para ti es diferente. Pero cabrón, obviamente no puedes estar ahí como. Y menos si es de donde tú vienes. Exacto. Donde a lo mejor la gente que se la está dando es de allá. Que todo no es. Que le cuadra. Ese es el problema porque si tú eres un grupo regional mexicano, cabrón. Tú tienes que también envolverte en la cultura. Sí. Y no estar como que. ¿Qué es eso? Cabrón, eso son estupideces. Y más bien la cultura de ellos mismos. Que no es que ellos fueron a Perú. Le están dando una cucaracha frita ahí. Exacto. Cuidado con los peruanos porque ellos no comen eso. No, Iván y te caen encima también, cabrón. Hubieses dicho a India que no nos ven a nadie de India. Pues ahí te entiendo. Que tú sepas, Jenny Pater nos ves. ¿Qué? Hola, cabrón. Nos ve un cabrón de por allá. Yo y mi esposa. Yo te entiendo. Es como cabrón. Es como los boricuas que se crían acá, que van a Puerto Rico y comen la fritura y no están acostumbrados a eso y dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo que pincho gente? Tú vienes para acá. Exacto. Yo creo que el problema fue que no los orientaron a ellos porque obviamente es un chamaquito, ¿verdad? Y no saben. Ok. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? El mayor tiene 26 y nació en México. Pero los otros son, creo que 17, 18, algo así. Sí, que son de allá. O sea, son de aquí. Pero tú decir, tú tienes que decir, ir on day y decir, mira, si tú no tienes nada bonito que decir algo. Sí, no tienes un buen manejo. No, no tienes un buen manejo. No, no tienes un buen manejo. Sí. Si tú no tienes nada bonito que decir sobre algo, alguien, no digas nada. Cállate la boca. Exacto. Cállate la boca. Porque es como que a este punto nadie te puede defender. Porque es como que… Y tú estás en crecimiento. Tú no estás para jugártelas como que el más… Exacto. ¿Entiendes? Estás cantando música de México, o sea, música regional. Entonces, vas a su territorio donde tú eres y proclamas que eres a hablar mierda. Sí, exacto. Es como que, cabrón. Sí, sí. Se cortaron las patas. Se cortaron las patas de ellos mismos, cabrón. Y todo el mundo le está cayendo encima. No, y después el hecho de que fueron a la taquería y empezaron… Sí, ese es otra. Es como que… Ok. Está cabrón, porque está bien que… Ah, bueno, lo dijeron en la entrevista. Diablo, pusieron un huevo ahí diciendo esas cosas. Pero, güey, está bien. Pero después viniste y quisiste… Lucirte. Porque no, no, lucirte. Te salgo. Te estás luciendo. Porque la muchacha la hizo bien porque obviamente dijo que está bien. México está bien, que lo molesta esto, pero está bonito. Ella lo cubrió, pero la cagaron los dos hermanos. Que si se hubiese quedado ahí y ellos hubiesen hablado como que me gusta esto. Y decir como que, mira, pues esto es diferente, me estoy adaptando todavía. O sea, tú podías decir tantas cosas… Está hecho un montón de cosas, cabrón. Que era como que… A lo mejor no estás acostumbrado. Él dijo… ¿Qué fue lo que él dijo? Que el sazón ahí en Washington… Cabrón, que voy a ponerle… Que en Washington le dan más sazón a la comida. Cabrón, será sazón asiático porque en Washington lo que hay es un regreso asiático. O sea, que si hay tres mexicanos allí en Washington es mucho, ¿entiendes? El estado. El estado, baby. No, pues esa gente yo creo que lo que están es que a lo mejor comieron un sitio, tuvieron una mala experiencia y ya le están generalizando todo. Exacto. Que toda la comida en México no tiene sazón, que todo… Y es eso, cabrón, que estás acostumbrado aquí, que es como que aquí está todo callado, aire central, no hay ruido. Sí, sí. Y es como que tú tienes que ser open-minded, que cuando tú vas a sitios diferentes a tu cultura, básicamente… Eso está cabrón. Pero cabrón, mira la estupidez, son de Washington. Ellos han tenido que ir a Seattle. Ellos saben que en Seattle hay un revoludo de gente todo el tiempo, cabrón. Sí, pero es diferente. Pero es que el ruido, hasta con frío, cabrón, tú sientes todo el revoludo. Pero si son de Washington, cabrón, si son de Washington, ¿son de Seattle, sí o no? No, Washington, el estado, el estado. Pero no, si son de Seattle, ¿sí o no? No, no, no dice, no dice. Porque cabrón, si no son de Seattle, no saben tres puñetas de ciudad, cabrón, porque allá no hay nada, allá no hay nada. En Washington, si no estás en Seattle, no hay nada, cabrón. Y te lo dice el pana, que ha manejado por allí. Cabrón, y yo fui y yo vi lo que es Washington, y si no es Seattle, cabrón, lo que hay son ciudades pequeñas, obviamente, que tienen sus cosas y ya. Eso fue que no… Entiendo lo que te digo. Tienen que despedir a su manejo para empezar, si es que sobrevive en esta ola, porque tú sabes, se entiende que eran, como dicen en inglés, naif. No sabía lo que estabas diciendo. Entiendo, en verdad, ellos estaban siendo sinceros, chamaquitos, que obviamente se criaron, como quien dice, para decirlo así, una de cuna de oro, para venir acá, que es un ambiente totalmente diferente. Eso tiene que ser. Ellos son de cuna de oro. Tiene que ser. Cuna de oro o cuna de oro, ¿no? Cuna de oro. Porque es como que yo puedo apreciar los dos mundos. Cuando yo voy a Puerto Rico, yo sé la que hay, yo sé adaptarme, porque obviamente me cría allá. O sea, yo cuando veo, cabrón, que están los perros. Hay cien perros en la carretera bien crialengo, cuando hay los cabrones en motora, cuando hay carros yonqueados en cualquier esquina. O sea, yo me sé adaptar a los ruidos y al musicón. Cabrón, claro, que tú sabes, tú sabes la que hay, tú no vas a ir allá a hacerte el pendejo, cabrón. Exacto. O a criticar todo, que veas que eso es diferente. Ay, uy, ¿qué es esto? Pendejo. Para eso no hubieses ido, cabrón. Para eso no hubieses ni tocado México, cabrón. Y las opiniones, pues, se respetan, estas opiniones. Claro. Bla, bla, bla. Pero el hecho que tú vengas a grabarte. Y la comida mexicana, cabrón. O sea, porque ellos le dijeron, ok, vamos a grabarnos, hacernos esto, porque tú dijiste que se grabaron ellos haciendo eso. Sí, después grabaron eso. Después de ver el video ese, para ver, o sea, para enseñarle a la gente que estoy aquí diciendo, ah, mira, que es que la gente está, que es, o sea. Sí, que es una falta de respeto, cabrón. Sí, es faltando el respeto. Allá no está dando tu opinión. Tú podías decir, la comida no me gusta tanto, fíjate. Y es lo más cabrón que yo digo, cabrón, la comida mexicana es riquísima. Chacho, duro. Riquísima, cabrón. Y siempre, y siempre aquí, tú lo sabes, porque cabrón, tú lo sabes. Siempre que tú vas para una taquería aquí con un mexicano, acho, si tú pruebas los tacos allá en México, acho, si tú pruebas allá los tacos allá en México. Siempre dicen lo mismo. Yo fui una taquería local, papi. Yo fui una taquería local y eso era, papi. ¿Duro? Durísimo, cabrón. Yo me pongo a pensar, cabrón, yo dije, cabrón, nosotros fuimos bien locos porque no conocíamos el barrio y nos zumbamos. Y estábamos ahí local, cabrón, yo y el pana, yo y patria éramos los únicos, cabrón, allí, metidos ahí. Todos los papis eran, o sea, local. Estábamos allí, achi, sabían bellacos, bellacos, cabrón. Sí. Sí. Pero que ellos dijeran eso era como que me dio shock. Mira, aquí te voy a poner. Aquí está. Cabrón, y en verdad, en verdad. Dale, dale, dime. En verdad, en verdad, la comida chilanga, que es de allí, de la Ciudad de México. Cabrón, esa comida está en hija de puta, cabrón, y son diferentes. No lo he probado. No lo he probado. Cabrón, hay un sitio aquí que se llama El Chilango. Es para allá, cabrón. La comida es mexicana, pero yo nunca había visto estos menús. Este menú. Es diferente a lo que... Es diferente a la comida chilanga. Chequéatela para que veas. Ya hablo duro. Pues mira, aquí está la entrevistita. Bueno, trata la Ciudad de México. Pues sí me gusta, me gusta como... Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo. Pero sí, sí me gusta, aquí está bonito. Pues a mí la neta... Ese es el mayor. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Para mí también es la comida, porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Chicken. Ajá. Puras como alas de... También que no tengan chile, ¿no? Comida gringa, básicamente. Alas, sí. Alas. Ayer no está hablando ni de comida mexicana, no ha comparado con algo mexicano. Exacto. Están alcalde. No, ellos están americanizados. Están demasiado y se acabaron, porque tienen talento. Escuché la que tienen con Grupo de Fronteras y se escucha bien. Sí. He escuchado varias canciones de ellos. Están duros. Pero papi, yo creo que te acabaste tu tumba, porque los que consumen tu música son mayormente los mexicanos. Exacto. Ya. Y con México tú lo jodes, punto y se acabó. Bueno, Erick lo sabe. No, claro, no de qué hacer al... ¿Qué me entiendes? Por una opinión. Erick tiene como 15 tiraderas, cabrón. Erick tiene como 15 tiraderas, rip. Nos han dicho que hemos firmado nuestra sentencia de muerte y era como que, baby, no dijimos nada malo. Solamente teníamos una opinión. Ok. En ningún momento nosotros dijimos que reggaetón era mejor, superior. Nuestros raperos eran mejores, superior. En ningún momento dijimos eso. Era una simple opinión. Pero todavía están las crucificaciones. Todavía nos quieren cancelar. Todavía. 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 Tú sabes que tengo otra tiradera. Tú sabes que me hicieron otra tiradera. Ay, cabrón. Otra tiradera. ¿Quién el hermano ha perdido de Juan Gabriel? Un mes después. ¿Quién el hermano ha perdido de Juan Gabriel? Yo también malo, cabrón, en verdad. Un mes después, cabrón. Alguien con Brace. Un mes y pigo. Papi, un mes y pigo, exacto. Siguen, cabrón. Eso es lo que yo he notado. Que, obviamente, México es apasionado. O sea, tú no puedes joder con ellos. Ellos se pueden pelear entre ellos mismos, pero cuando tú le tiras a ellos, ellos todos se unen y dicen. Y le están tirando a esta gente a fuego, a fuego. ¿Sabes? Eso es... No, pero a esta gente se lo merecen. A esta gente se merece un cocotazo, ¿me entiendes? Me tiran las patas bien, cabrón, gorda. Chicken. Hala. Chicken. Hala, cabrón. Yo soy bien delicado. ¿Qué es lo que le falta decir? Papas más hadas, cabrón. A mí me gusta mucho el gravy. El chico en casa es la que prepara a la vecina mija gringa, cabrón. ¿Qué te pasa? El Apple Pie sabe mejor que la... ¡Cabrón! Que como de cobre espados. Que las fresas con crema. Que la mangonada. Como que, cabrón. Estúpido, buen bicho. Rijico.